Bueno, efectivamente, buenos días. Realmente, sí, nosotros iniciamos esta lucha por el mes de mayo con todos los trabajadores precarizados de los municipios que son prestadores de servicios de vialidad, pero son empleados de vialidad porque la plata se la da vialidad. Y llegamos a un muy buen acuerdo con el gobierno en donde se le aumentó el sueldo. Hoy día ellos perciben un sueldo de 7.000 pesos en ese momento. Y en FIMO. Hoy están percibiendo un sueldo de 19.000 para este mes. Bueno, logramos muchas cosas, logramos las vacaciones que no tenían. Ahora vamos a empezar a luchar por el aguinaldo y bueno, así sucesivamente. Pero, bueno, después de este acuerdo que llegamos, vialidad encumplió, puso la plata que correspondía para cada municipio, pero lamentablemente nos encontramos que ahora los ladrones son los intendentes. Le robaron a los compañeros, en el caso del quebrachal, que lo denunciamos, y estoy justamente en eso, estoy generando o tratando de buscar que se arme la comisión investigadora por todo este tema, acá en la Cámara de Diputados. Y bueno, el intendente le robaba 10.000 pesos el bolsillo a cada compañero. ¿Cuántos municipios son que están en esta misma situación? Son, mira, son 33 municipios los que tiene convenio vialidad y son 27 los que estaban en irregularidades. Solamente 5 municipios que son los que estaban bien, que no tenían problema, que pagaron como correspondía a los compañeros. ¿Y los otros 27? Y los otros 27, bueno, había el municipio que le sacaban 700 pesos, otros municipios 800, 1.000, 2.000, 3.000, y el máximo récord se lo llevaba el de quebrachal, que se llevaba 10.000 pesos por cada compañero. Y cuando nosotros hicimos esta denuncia pública, el intendente del quebrachal salió un domingo a la noche antes de retirarse de su puesto, de su cargo, salió a buscar a los compañeros casa por casa para pagarle 20.000 pesos para que no hagan este tipo de problema, cuando le tenían que darle 50.000 pesos y le tiró 20, o sea, algo insólito. Entonces, bueno, yo con mi comisión directiva nos pusimos al frente todo esto, justamente queremos una junta de investigación, vamos a generar una denuncia penal, queremos tratar también con Pérez Alsina para que se ponga en contacto con nosotros, nosotros ponemos a plena disposición la justicia, para que esto se investigue, porque imagínate, fueron 200 de un solo municipio, 220.000 pesos que faltó, que le hicieron falta a los compañeros, y si vos sumas por los 27 municipios, la cantidad de plata a través de 10 años es mucho. Entonces, estamos aproximadamente hablando de una cifra de 600 millones de pesos que acá está faltando, que no está declarado. Y bueno, tras de esto, queremos que se arme toda una investigación para ver a dónde está la plata y quiénes son los culpables. ¿Cuándo empiezan a hacerlo? ¿Se viene la feria judicial en enero, no trabajan? Tiene que ser en esta semana o la semana que viene, ya radicamos la denuncia, y bueno, pero si entra en feria, se tendrá que seguir investigando por la dada la herida del caso.